Jesús, glorioso eres tu Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Dime al Señor levantando tus manos Jesús, glorioso eres tu Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Pues tu glorioso eres tu Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo Señor Yo te amo, yo te amo, yo contigo en ti, yo contigo en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo contigo en ti, yo contigo en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salvo te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré Pues tu glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabaré Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo contigo en ti, yo contigo en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Yo te amo, yo te amo, yo contigo en ti, yo contigo en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré Estaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Estaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Achado a la mar, echado a la mar, echado a la mar Echado a la mar, los carros del Faraón La 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 Mi padre es Dios y yo le exaltaré Mi Padre es Dios, y le exaltaré Mi Padre es Dios, y yo le exalto Mi Padre es Dios, y le exaltaré Le echó a la mar, los cabos del Faraón ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! La 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 Cantaré al Señor por siempre Su Diesta es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su Diesta es todo poder Achaba la mar, quien los perseguía Cinete y caballo, achaba la mar Achaba la mar, quien los perseguía Cinete y caballo, achado a la mar, echó a la mar, los carros del faraón La, 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 la...